bienvenidos nintenderos y nintenderas una nueva edición de nintendo fires comenzamos la cuarta entrega de juegos que se me han olvidado un repaso a 10 de los títulos de los que no he hablado nunca en el canal y que pueden merecer la pena y es que a pesar de la gran cantidad de juegos que repasamos cada semana son tanto los lanzamientos que llegan a la shop que siempre hay alguno que se me escapa por lo menos hasta el día de hoy como siempre si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy no olviden suscribirse y darle a la campanita siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos casi podemos considerar un pecado capital no haber hablado nunca antes en el canal de andermine un juego que mera desconocido pero que ha acabado revelándose como uno de los mejores roguelite de los últimos tiempos una experiencia fascinante gracias a un magnífico diseño precisos controles un gratificante sistema de progresión multitud de secretos que descubrir y un acabado gráfico 2d que habla por sí solo su único defecto es que si no te gusta el género aquí no vas a encontrar nada que te haga cambiar de opinión a todos los demás solo me queda recomendarlo pues además su precio es sumamente atractivo para todas las virtudes que atesora al ver rápidamente así de pasada las primeras imágenes de mighty fight federation algunos podrían confundirse y pensar que estamos ante un party game sobre todo por la posibilidad de jugar cuatro personas al mismo tiempo pero nada más lejos de la realidad estamos ante un juego de lucha y muy exigente no apto para novatos que recupera la tradición del olvidado clásico de capcom power stone el juego cuenta con un plantel de 13 luchadores entre los que se encuentran viejos conocidos como yukalai lee o toy jam and air cada uno con su propio escenario repleto de plataformas para escalar paredes que romper y escenarios que destruir caóticamente divertido supone una alternativa muy seria a los habituales juegos de lucha del catálogo de switch con todo la remasterización del clásico arcade de disparo un scroll lateral que vida la luz para x 68 mil a principios de los 90 ya se encuentra disponible en la shop japonesa el título incluye el juego original perfectamente adaptado junto a un nuevo modo a range que se puede considerar casi como un nuevo juego dada la calidad del trabajo realizado por supuesto se mantiene la extraordinaria jugabilidad de este clásico a lo largo de seis niveles plagados de enemigos adorables más un enemigo final a los que hacer frente por cierto stagley limited games ha puesto a la venta algunas ediciones limitadas de formato físico con precios que van desde los 39 con 99 a los 129 con 99 euros rock heroes rings of tasos es en apariencia otro imitador de the legend of zelda que añade a la fórmula ya conocida el cada vez más habitual componente rock light sin embargo sabe destacar entre la multitud gracias al excelente diseño de mazmorras a un mundo exterior plagado de secretos y misiones secundarias que da gusto recorrer a un buen equilibrio entre puzles y combate y a la posibilidad de compartir nuestras aventuras con otros tres amigos incluso podemos dar forma y ver crecer a nuestra propia aldea un juego que puedo recomendar a los fans del hyrule más clásico con los ojos cerrados y que pueden probar gracias a una demo disponible en la shop el catálogo de playstation vita estuvo plagado de una gran variedad de novelas visuales las cuales en su mayoría nunca llegaron al mercado occidental tal es el caso de genocia vamos a pronunciarlo así un título que puedes recordar en cierta medida a among us no por la mecánica sino por la historia en cada partida debemos sobrevivir entre traidores a bordo de una nave espacial todo ello en medio de una trama compleja que se repite y amplía a lo largo de loops de unos 15 minutos con un estilo gráfico muy peculiar pero atractivo y un desarrollo que incorpora ciertos elementos de rpg pues podremos ir ganando experiencia que después podemos intercambiar por puntos que mejoran campos como la lógica la intuición o el encanto de nuestro protagonista su principal hándicap el principal hándicap de este genocia es el habitual disponible sólo en inglés iban's remains es un juego indie que mezcla puzles y plataformas al tiempo que añade una base argumental bastante más desarrollada que en la mayoría de juegos del mismo género nuestro objetivo es claro en una pantalla más o menos fija tenemos que tratar de alcanzar una zona que se encuentra una posición bastante elevada y para ello tenemos que ir saltando de plataforma en plataforma las cuales en muchos casos desaparecen en cuanto dejamos de tener contacto con ella a lo que hay que sumar otros elementos como teletransportes muros etcétera completan el conjunto un buen apartado gráfico y la traducción al español que nos acompañará a lo largo de sus cuatro horas aproximadas de duración los más viejos jugadores de pc quizás recuerden la saga quest for glory desarrollada por la mítica sierra online hero you rocked to redemption viene a recuperar la ambientación y las mecánicas de dichos títulos proponiendo una curiosa mezcla de aventura gráfica point and click simulador de escuela al más puro estilo harry potter elementos de rpg y combates por turnos todo ello junto a un fino sentido del humor y más de una referencia a la saga en la que se basa por cierto la historia es muy interesante nos mantendrá ocupados durante más de 20 horas pero para disfrutar del juego tendremos que saber inglés no 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 Littlewood no es un juego nuevo en el canal, pues apareció en un domingo direct, pero creo que su calidad es tan elevada que merece la pena que podamos hablar de él de nuevo. Se trata de un RPG tranquilo que nos pone en la piel de un héroe que acaba de salvar el mundo pero que ha perdido su memoria. A partir de entonces decide llevar una vida tranquila en la que se mezclan los elementos típicos de un RPG de granja, como Reune Factory, Animal Crossing, con elementos de roguelites y sobre todo con el diseño y construcción de nuestro propio pueblo. Y perdonadme que no me extienda más explicando las posibilidades del juego, pues la variedad de acciones que podemos realizar es tan amplia que nos llevaría demasiado tiempo. Si les gustan ese tipo de experiencias relajantes deberían añadir inmediatamente Littlewood a su lista de deseados. Volvemos a la eShop japonesa con otro juego de disparo en scroll lateral, aunque esta vez de ambientación espacial. Pero no se trata de un título cualquiera, sino de la remasterización en HD del clásico G Darius, que está de vuelta con una experiencia shooting up como muy pocas. En sus mecánicas destaca el poder hacer frente a los desafíos a través de diferentes rutas o la posibilidad de capturar a algunos de nuestros enemigos para luego utilizarlos como aliados a lo largo de las fases. Sumadle un acabado gráfico notable y la jugabilidad clásica de la saga para obtener uno de los mejores representantes del género que he visto últimamente. Sir Love Lot es un agradable juego de plataformas. Lo de agradable es porque los gráficos son agradables, el juego es dificilillo. Un agradable juego de plataformas en la línea de títulos como Celeste o Super Meat Boy. Nuestro objetivo en cada fase es tan sencillo como recoger una margarita y llevársela a nuestra amada princesa, encerrada en lo alto de la más alta torre. Ello implicará decenas de saltos y carreras para esquivar obstáculos mortales que acabarán con nosotros al más mínimo contacto. Lo curioso es que parte de nuestros avances en cada nivel se mantienen al morir, por ejemplo cuando matamos un enemigo, por lo que se trata de un juego en cierta medida más indulgente que otros. Un gran reto para los amantes de las plataformas 2D más desafiantes. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy. Un repaso a 10 interesantes, títulos llegados a la eShop los últimos meses y que había pasado por alto. Antes de terminar les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. Hasta la próxima.